30 días con San José, tiempo para orar e interceder por nuestras familias y por toda la iglesia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomemos un momento para pensar en el mundo, en nuestras familias, en nuestras realidades, y transformémonos juntos con San José en intercesores, pidiendo perdón por los pecados de todos esos lugares, de todas las personas que habitan allí, y liberación de toda fuerza de mal. Con tu preciosa sangre, amado Jesús, derrama tu perdón, que todos puedan tener una experiencia de tu cercanía, de tu misericordia, y libera de toda fuerza de mal, que así sea. Petición para este día Te pedimos San José que intercedas por nosotros, a fin de que, aprendiendo a asumir nuestras responsabilidades, con serenidad, perseverancia y alegría, no nos desalentemos ante las dificultades y contratiempos, aceptando serenamente que las situaciones de la vida no son perfectas, pero que podemos hallar paz, incluso en medio de las condiciones más adversas. Ayúdanos también a forjar en nosotros un corazón justo, un corazón generoso como el tuyo, a fin de que demos de lo nuestro y nos demos a nosotros mismos hasta que duela. Padre bueno, por las manos de San José, te presentamos las intenciones generales de todo este mes, pidiéndote por las familias, por la sanación de quienes forman parte de ellas, laicos, religiosos, seminaristas, diáconos, sacerdotes, obispos, para que llenos de la fuerza del Espíritu Santo, cumplamos con alegría la misión que a cada uno se le ha confiado. Pero también, amado Dios, pedimos, por las intenciones personales de quienes hemos tejido en todos estos días, esta red de intercesión de la mano de San José. Padre Dios, recibe por San José las intenciones que cada uno te presenta desde su hogar, especialmente quienes están siguiendo estos treinta días, que así sea. Señor Dios mío, en tus manos pongo mi vida, y pido la intercesión de San José, para alcanzar todas las promesas de bendición que tú tienes para mí, para mi familia, y para la iglesia. Y derrama en todos nosotros una abundante bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora y con el seminario, puedes escribirnos a padrediegozen.com o visitar nuestra página web www.comunidadnesagerosdelapaz.org Que el Señor te siga bendiciendo. Gracias.